Bueno, Carlos ha hecho la presentación de casi el 90% de los pacientes con cáncer de circulabilidad avanzado. Chile tiene una tasa más alta de incidencia de cáncer de circulabilidad en el mundo y a mí me toca trabajar hace 6 años en el Hospital Regional de Talca, una zona de alta incidencia de cáncer de circulabilidad. Carlos también trabaja en Valdía, alta incidencia a nivel mundial de cáncer de circulabilidad y cada cierto tiempo nos vemos familiarizados con pacientes que tienen y se presentan con un cáncer de circulabilidad localmente avanzado y en lo cual uno, como una opción terapéutica racional, intenta realizar una cirugía radical. Y de eso voy a tratar estos 10 minutos de mi charla. Para definir el cáncer de circulabilidad localmente avanzado, uno tiene que tener algunos conceptos y es que principalmente el cáncer de circulabilidad localmente avanzado es una masa tumoral de la vesícula biliar que tiene grados variables de invasión del parenquema hepático y órganos contiguos, ya sea duodeno, colon o vía biliar, y tiene grados variables de infiltración del hiliopático que como muy bien dijo Carlos anteriormente, lo que nosotros conocemos como el clasuskin chileno. Vale destacar que para hacer un cáncer de circulabilidad localmente avanzado no debe tener metastasía de distancia. Técnicamente, esto corresponde a la clasificación de la TNM a un T3 por invasión del hígado y del duodeno, y en un T4 en caso de que tengan compromiso de la vena porta o de la arteria hepática derecha, conjunto con la invasión del adiabiliar o del duodeno y el parenquema hepático. Pero cuando uno le pone números al problema, se da cuenta que no nos va muy bien desde el inicio y es porque principalmente el cáncer de circulabilidad localmente avanzado en esta serie multicéntrica de la cual participó el Hospital Sotero del Río, vemos que en pacientes que se presentaron con cáncer de circulabilidad no incidental de 400 pacientes, ya al momento de la evaluación la mitad de los pacientes presentaban metastasis y solo lograron ser resegados un 10% de los pacientes. Vale decir, los pacientes que tienen un cáncer de circulabilidad no incidental localmente avanzado llegan a resegabilidad son la minoría de los pacientes. Ahora, ¿qué pasa cuando uno mira otras experiencias internacionales y dice que los pacientes que se presentaron con un cáncer de circulabilidad no incidental de 57 pacientes, en la evaluación preoperatoria el 25% se presentaba con ictericia, el 80% ya era resegable en la imagen y también continúa siendo solo la resegabilidad para un 10%. Y esto principalmente porque los pacientes se presentan frecuentemente en el estadio temprano de la enfermedad ya con metastasis ganglionaria ya en la primera barrera o la segunda barrera y a veces con compromisos del paréntesis maprático que son importantes y que determinan algunas veces cirugía bastante extensa. Este esquema es muy bonito porque esto produce el problema del cáncer de circulabilidad localmente avanzado y es que cuando el cáncer de la circulabilidad localmente avanzado se presenta a nivel del cuello, hay un proceso fisiopatológico precoz y en el cual hay una invasión por contiguidad del conducto hepático derecho. Muchas veces para poder hacer resegable este tumor en ausencia de metástasis uno va a tener que realizar una patectomía derecha con restricción de vía biliar para poder dejar al paciente R0. Este proceso que es bastante precoz determina que la morbilidad de la cirugía a alguna vez sea importante. Pero hay otros pacientes que se presentan con masa de la circulabilidad asociado a ictericia y no tienen compromiso al conducto hepático derecho. Este es un caso de nosotros operados algunos años en el cual la evaluación preparatoria determinaba que tenía compromiso de la vía biliar pero sí tenía un segmento de hepático común en el confluente biliar que podíamos acceder y uno a través de, realiza la transsección hepática como una cuña hepática, llegando al confluente biliar desde arriba logra resegar y uno puede ver ahí cómo está el conducto hepático común junto a la vesícula biliar y la hepatectomía. Ahí se ve a mano izquierda cómo está el confluente biliar con un segmento hepático común donde se puede hacer una anastomosis y esta paciente quedó R0. Este es otro paciente, el proceso fisiopatológico en imágenes de nosotros en el cual se puede ver a mano izquierda cómo es la resonancia. Hay una masa a nivel del confluente biliar que produce una estenosis y dilatación del conducto hepático derecho. Esta es la imagen a derecha del colangiograma por resonancia en el cual uno ve cómo hay invasión del conducto hepático común y el confluente biliar y hay una dilatación de la vía biliar que es intrapática bilateral. Esta es una paciente que finalmente después de la evaluación le hicimos un drenaje biliar preoperatorio, esa es la visión macroscópica, no tenía enfermedad diseminada, finalmente se pudo resecar, se hizo una hepatectomía derecha extendida con el, se ve el tudor del drenaje biliar preoperatorio ahí a través, saliendo por el conducto hepático izquierdo y esta paciente fue resecada con una cirugía R0. Esta es la pieza operatoria, una hepatectomía derecha extendida con caudectomía en bloque para un tumor que era un T3 con invasión del conducto hepático derecho y el confluente biliar. Entonces, la ectericia es realmente un factor de mal pronóstico y este es el trabajo multicéntrico de Francé en el cual se evaluaron 110 pacientes con cáncer de circula biliar que se presentaban con ectericia y fueron a evaluación por la paroscopía o por la parotomía, finalmente fueron resecados 50 pacientes y en ello incluso algunos no fue necesario realizar una resección de la vía biliar, por lo tanto la ectericia determinó que la resecabilidad era de un 50% y es mejor que un cáncer de circula biliar localmente avanzado por sí solo. Cuando uno mira otra serie ve que las resecabilidades van desde un 7 a un 49%, 53% en otra serie y esto ha ido aumentando con el tiempo. Sin embargo, uno tiene que mirar también que la tasa de resecciones mayores, hepatectomía derecha, hepatecterectomía, llegan hasta un 100%. Con una morbilidad y mortalidad que no es despreciado. Creo que en la tapificación preoperatoria uno debe realizar siempre un TAC y una resonancia porque son complementarios, principalmente porque el TAC nos permite ver metástasis a nivel torácico, pulmonar y la resonancia nos permite discriminar mejor cómo es la anatomía biliar, este es un caso nuestro también en el cual se ve a mano izquierda cómo es la anatomía de este cáncer de circula biliar localmente avanzado y a mano derecha uno puede ver con mejor resolución la anatomía biliar y de los conductos biliares y intrapáticos, ver si hay invasión o no hay invasión del parenchima hepático y finalmente este paciente también fue resecado. Sí creo que cuando uno va a ser un paciente con un cáncer de circula biliar localmente avanzado y se puede embarcar en una cirugía con una patatomía mayor, restricción de viabilidad, debe realizar en lo posible un PET-CT y esto puede ver que la utilidad del PET-CT en pacientes que se presentan con cáncer de circula biliar sin haber tenido una colistectomía previa cambia la conducta en un tercio de los casos que es bastante diferente al escenario del cáncer de circula biliar incidental en el cual el cambio de conducta en relación al uso del PET-CT como una evaluación preparatoria solo se presenta en el 10% de los casos. Para nosotros la laparoscopía es un método en el cual nos permite acercarnos aún más al diagnóstico, lo utilizamos como método de ratificación en todos los pacientes con cáncer de circula biliar que pensamos que pueden ser resecables. Esta es la experiencia del grupo de la India que ha publicado sistemáticamente el uso de la laparoscopía en cáncer de circula biliar y la laparoscopía nos sirve como una herramienta de tapificación bastante precisa para poder decir que hay enfermedad no resecable que no ha sido previamente evaluada por un escáner o por una resonancia, principalmente por la presencia de metástasis hepática en la superficie del parenquema hepático que no eran evaluables o en la profundidad del parenquema hepático a través de la coagulatía intraoperatoria laparoscópica. Algunas veces la carcinomatosis espiritual no es visible en el escáner porque son pequeños nódulos, uno a través de la laparoscopía puede tomar una biopsia rápida y si el paciente tiene carcinomatosis ese paciente no va a ser un buen candidato a cirugía resectiva. Nosotros publicamos nuestra técnica de la cirugía radical laparoscópica en cáncer de circula biliar incidental y en la actualidad como les dije tratamos de realizar la laparoscopía a todos los pacientes en los cuales vayan a tener un beneficio esta técnica. A mano izquierda tiene una paciente que se evaluó por un cáncer de circula biliar tenía hipericia, tenía un TAC normal, o sea un TAC que demostraba dilatación de la biliar pero no tenía signos de resecabilidad. Tenía una resonancia con contraste que tampoco mostraba signos de resecabilidad fue a la pararoscopía y ustedes pueden ver cuál es la visión bastante diferente a lo que se puede ver en los estudios preparatorios. Cuando uno no tiene esa imagen puede continuar la exploración, puede hacer una maniobra de coger muchas veces no tenemos elementos de energía pero con una tijera, un bipolar, un monopolar es suficiente para hacer una maniobra de coger la pararoscópica e ir a hacer el muestreo intercabo óptico enviar la biopsia rápida y saber si el paciente ya tiene enfermedades similadas. ¿Y por qué es tan importante el muestreo intercabo óptico? Que ya en el año 2000 y esto el doctor Naguino y el grupo Nagoya son bastante sistemáticos en sus publicaciones y ellos demostraron que cuando un paciente se presentaba con metástasis en los ganglios para órticos de un cáncer de vesícula biliar el pronóstico era bastante malo y era igual que la presencia de metástasis a distancia sin tener metástasis ganglionares. Por lo tanto para nosotros los pacientes que presentan metástasis ganglionares en los ganglios para órticos es una contraindicación de cirugía radical. Tenemos pacientes que tienen invasión local del paréntesis hemapático como parte del cáncer de vesícula biliar y estos pacientes muchas veces la cirugía no requiere ser una cirugía muy diferente ni muy mórbida a lo que hacemos habitualmente y una cuña hepática con la infanectomía del periculo hepático, un muestreo intercabo órtico, una resección de los ganglios retroportales es suficiente tratamiento para su enfermedad. Esta es una paciente que se presenta con un cáncer, para nosotros, con un cáncer de vesícula biliar localmente avanzado en el cual hay inversión del paréntesis hemapático, es visible, hay el cambio de coloración de la vesícula biliar, hay filtración del epiplón, esta paciente se hace el muestreo intercabo órtico, se hace la infanectomía del periculo hepático y el tronco celíaco y finalmente ahí está la pieza operatoria del caso, solo se hace una cuña hepática que es lo que habitualmente hacemos para la mayoría de los pacientes con cáncer de vesícula incidental. Este es un estudio bastante antiguo, hace unos 10 años, en el cual se evaluó para pacientes que tenían tumores T3 con invasión de la cirosa y del paréntesis hemapático, si era mejor o no hacer una resección en cuña versus una segmentectomía 4A o 5 o una patectomía derecha y la verdad que los pacientes que presentaban tanto invasión de la cirosa por el lado peritonal como invasión del lecho hepático no mejoró el resultado de la recurrencia a nivel parenquimatoso hacer una resección de cuña hepática o una segmentectomía 4A más 5, 4A de la nomenclatura japonesa corresponde al 4B de nosotros y una patectomía derecha. Por lo tanto, si el paciente puede ir a una resección en cuña o una segmentectomía y eso es suficiente para poder dejarlo a recero, es una buena cirugía oncológica en un cáncer de vesícula viral localmente avanzado. Esto en las curvas de sobrevida demostró que tanto cuando el T3 era por compromiso parenquimatoso como cuando era por compromiso ceroso, ninguna de las tres cirugías, segmentectomía, cuña hepática o hepatectomía fue diferente. Lo importante era conseguir el R0. Dos palabras solamente para neodududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud mostró mejores resultados en control de la enfermedad o mayor enfermedad residual tanto en ganglios linfáticos como en el hígado, en el grupo sometido a quimioradioterapia versus el equipo control y en la actualidad la quimioradioterapia como neurodivencia no es un tratamiento recomendado para los pacientes con cáncer de circulabilidad localmente avanzado y en este escenario podría desarrollarse investigación principalmente para el subgrupo de pacientes que tienen ERP2 positivo y en los cuales tratamientos con monoclonales podrían mejorar los resultados. Existen casos en los cuales la enfermedad es localmente avanzada sin enfermedad sistémica pero uno no puede lograr un R0 con una ratectomía en cuña o con una ratectomía derecha y debe adicionar algún procedimiento adicional como una pancreáto de nectomía. A esto se le denomina cirugía radical extendida y la hepato-pacato de nectomía para el tratamiento del cáncer biliar avanzado, cáncer de la circulabilidad. La mayoría de la experiencia proviene de Oriente, el grupo de Nimura y Nagoya ya presentaba casos en el año 90 con algunos pacientes con cáncer de circulabilidad en el cual ustedes pueden ver que la mortalidad y la sobrevía era bastante discreta. Sin embargo, a medida que han pasado los años, la mejora en el estudio preparatorio, la mejor preparación de los enfermos, las mejores herramientas que tenemos para tapificar a los enfermos y hacer cuidados preparatorios ha logrado disminuir considerablemente la mortalidad y mejorar la sobrevía en este grupo de pacientes sometidos a esta cirugía de hepatopacato de nectomía. Recientemente ha salido una publicación de un grupo multicéntrico en el cual agrupó toda la serie con hepatopancato de nectomía y ver si realmente tiene algún rol. En este grupo está incluida la experiencia de Eduardo Fernández de Río de Janeiro que nos ha visitado en algunas ocasiones y en el cual ha mostrado su experiencia realizando esta hepatopancato de nectomía para lograr el recero en cáncer de circulabilidad no metastásico, localmente avanzado, en el cual si bien la sobrevía todavía no alcanza grandes niveles, ya hay reportes que ustedes pueden ver tienen 39, hasta 30, 39% de sobrevía a 5 años y la mortalidad sí puede llegar hasta un 30% de los pacientes. Todas las series son menores de 30 pacientes y constituyen el talón de Aquiles de estas series con hepatopancato de nectomía. Ellos proponen un algoritmo para los pacientes con cáncer de circulabilidad avanzado que es más o menos lo que realizamos en los pacientes que tienen tumores de Klatskin o que van a ir a una hepatectomía mayor. Si el paciente se presenta con ictericia va a un drenaje biliar tuoperatorio ya sea por vía endoscópica, a través de una naso biliar, una prótesis biliar y si esto no se puede hacer, se hace a través de vía percutánea. Esto es para poder reducir el nivel de ictericia, mejorar la fisiología hepática y la regeneración hepática en el hipooperatorio. Si el volumen es inadecuado, menor de un 30%, hay que hacer alguna evaluación para poder mejorar el remanente hepático funcional. Esto es posterior al tratamiento de la ictericia. Y ir haciendo el tratamiento para que el paciente sea un candidato a cirugía por etapas. Primero el tratamiento de la ictericia, luego el remanente hepático futuro para que sea un mayor 80% y así darle la mejor garantía de que no haga una insuficiencia hepática posoperatoria. Dos palabras. Actualmente hemos mejorado nuestro tratamiento adyuvante, lo cual también nos da una luz respecto a lo que podemos hacer con nuestro paciente con cáncer vesicular biliar localmente avanzado. El BILCAP ha logrado mejorar tanto la recurrencia libre de enfermedad como la soberanía a 5 años, ya llegando al 30% a 5 años para los pacientes con cáncer biliar resecado. Y esto también nos ayuda a paliar un poco el talón de Aquiles de la cirugía del cáncer vesicular biliar y del cáncer biliar avanzado que es la recurrencia sistémica. Como mensaje final, el cáncer vesicular biliar localmente avanzado es una enfermedad de mal pronóstico porque frecuentemente da metástasis hepática y linfática en estadios precoces de la enfermedad. La cirugía radical es la única opción curativa en pacientes que no tienen metástasis, que uno hace una evaluación preoperatoria adecuada, una laparoscopía, un muestreo intercabórtico y si no tiene enfermedad diseminada, su opción de curación está aún a través de una cirugía radical que puede ser técnicamente demandante. Hay que hacer una buena planificación preoperatoria con un drenaje biliar preoperatorio, un remanente hepático futuro para poder hacer una cirugía segura y tratar de disminuir a lo mínimo la morbid mortalidad que puede ser elevada e incluso en centros con mucha experiencia. Idealmente esto debiera ser para centros que realicen mayor a 50 patectomías al año. La magnitud de la resección va a depender de lo necesario para conseguir un R0 y esto puede ir desde una puña hepática con o sin resección de biobiliar o una hepatopancatonectomía. Y en la actualidad, los mejores tratamientos con adjuvancia y quimioterapia nos pueden otorgar mejores resultados en el control sistémico. Muchas gracias.